En pleno domingo y bueno, como siempre, con todas las ganas, con todo el ímpetu, trabajando en pos del beneficio del jardín, que en realidad es para beneficio de todos los niños que asisten a él. Bueno, un bingo familiar se lo había promocionado así, y vemos justamente la familia disfrutando, a pesar del calor, disfrutando de la actividad. Sí, sí, realmente hemos tenido una respuesta muy favorable, porque a pesar del horario, el calor, la familia ha venido dispuesta con su mate, a degustar tortas que tenemos para la venta, helados, refrescos, y bueno, fundamentalmente de participar del bingo, comprando el cartoncito del bingo. Bueno, se termina el año, pero los proyectos no, y es por eso que necesitan recaudar, para seguir haciendo cosas en el jardín. Sí, exactamente. Se está terminando el año, pero los proyectos continúan, hay proyectos que si bien se terminaron, pero hay que terminar de abonarlos, entonces seguimos trabajando para, bueno, seguir mejorando las instalaciones para los niños. Con una cantidad, Susana, de premios que son 6.000 pesos en órdenes de compra, más allá de otros premios que también nos han hecho llegar. Sí, 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 eso es muy importante, la tirada, como se llama, mayor, con un total de premios de 6.000 pesos, en pesos, 3.000 pesos para el cartón lleno, 2.000 pesos para la quintina y 1.000 pesos para el terno. Después tenemos otras tiradas de bingo menores, en donde hay desde pava eléctrica, canasta familiar, carameleras con bombones, billutería, bueno, y varias cosas más. Vemos mucha gente trabajando, docentes, papás de los chicos, la asociación cooperadora. Sí, fundamentalmente estamos muy contentas, las docentes, porque nos sentimos apoyados por la comisión cooperadora y también por papás, que a lo mejor no pertenecen a la asociación cooperadora, pero sí en estos momentos están presentes para ayudarnos, apoyarnos y brindar toda su ayuda. Bueno, entonces, ¿satisfechos con la actividad? Hasta ahora, sí, 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 muy contentos, muy contentos. Y bueno, agradecido a ustedes que están presentes en este momento, siempre difundiendo y apoyándonos, así que más que felices, más que felices.